Jeona es una joven con un anhelo simple, tener una vida ordinaria, ella dedica sus días y equilibra su trabajo de medio tiempo con sus estudios universitarios, esforzándose por mantener una rutina sencilla y tranquila, y a pesar de sus aspiraciones su vida se complicó, su ex novio, en quien había depositado sus sentimientos más sinceros, le fue infiel, y desde entonces su confianza en los demás se rompió. Por otro lado tenemos a Bansu, un peculiar goblin con un extraño deseo, anhela convertirse en humano, sin embargo para alcanzar su ambición debe cumplir una tarea impuesta por la reina goblin, besar a 10 chicas elegidas por ella, cada beso no es solo un simple acto, sino una oportunidad para obtener una emoción humana, lo cual le permitirá acercarse cada vez más a su meta. Esa noche mientras ella saca la basura, lo ve besándose apasionadamente con una chica, pero decide retirarse en silencio, en ese instante obtiene su primera emoción humana, la desesperación, y después borra la memoria de la chica, para mantener en secreto su objetivo. Al día siguiente por casualidad, él debe besar a una amiga de la prota, él utiliza sus poderes para seducirla, y justo cuando se besan ella lo sorprende. La escena le recuerda a la noche anterior, donde lo había visto besar a otra chica, así que indignada lo golpea por ver vertido. Después reprende a su amiga por involucrarse con chicos desconocidos, y para su sorpresa ella le asegura que no recuerda haberse besado con nadie. Estresada por sus exámenes universitarios, acepta la propuesta de tener unas citas ciegas, sin embargo todo sale mal, ya que el chico resulta ser bastante arrogante, y frustrada por la situación decide retirarse. Al llegar a su trabajo se encuentra con Bansu, quien ahora necesita dinero para sobrevivir en el mundo humano, y para su sorpresa se convierten en compañeros de trabajo. Por curiosidad ella le pregunta por qué su amiga no recuerda nada de lo ocurrido, y sin vacilar él le revela que es un goblin que está buscando convertirse en humano, sin embargo ella lo mira incrédula y le responde que está loco. Luego un cliente borracho se prepara para golpearla, pero él interviene defendiéndola, y su valentía la deja sorprendida. Debido a lo sucedido, ella siendo muy sentimental comienza a llorar, Bansu al ver su angustia se siente perdido, no sabe cómo reaccionar para consolarla. En un intento por ayudarla, decide buscar en internet consejos sobre cómo tratar con personas que están llorando, sin embargo su comprensión de los sentimientos humanos es limitada, y su intento de consolarla resulta torpe y poco efectivo. Al día siguiente la reina le informa sobre su siguiente objetivo, y le advierte que debe cuidarse de un exorcista, un hombre que impide que los goblins se conviertan en humanos. La reina le explica que en los tiempos antiguos ellos eran humanos, pero se transformaron debido al acoso y la persecución de otras personas. Además le cuenta que los exorcistas creen que ellos desean entrar al mundo humano para vengarse, y sin perder tiempo besa a la chica y obtiene una nueva emoción. Al mismo tiempo ella se encuentra con su ex novio, quien está acompañado por la chica con la cual la engañó. La nueva chica le pregunta si la conoce, pero él niega conocerla, dejando a la prota sin palabras. Con el corazón roto se aleja llorando, y por casualidad se encuentra con Bansu, quien también está llorando, ya que aún no puede controlar su nueva emoción, la tristeza. Ambos deciden ir a una cafetería para despejarse y conversar en un ambiente más relajado. Sin embargo, para su mala suerte, el exorcista aparece con la intención de eliminarlo, y su presencia desata una oleada de tensión en el aire, y ella se siente atrapada en el temor y la confusión. Pero en el último momento, él se teletransporta con ella, escapando afuera de la cafetería, y sin perder tiempo, él toma su mano y huyen del lugar. Mientras corren, una sensación desconocida se apodera de ella, un cosquilleo que la hace sentirse viva y emocionada. Y aunque todo lo sucedido es abrumador y confuso, no puede evitar sentirse feliz. Estando a salvo, ella no puede creer todo lo que está sucediendo, piensa que debe ser un sueño. Entonces decide besarlo para ver si se despierta, pero cuando nada cambia, se da cuenta que todo es real, sintiéndose avergonzada. Estando en casa, el chico con el que tuvo las citas ciegas le pide otra oportunidad, y decide darle una segunda cita. Sin embargo, el día del encuentro, lo ve hablando con su exnovio. El chico le agradece por haberle recomendado a una mujer fácil, por lo cual molesta y decepcionada decide retirarse. Mientras tanto, él besa a otra chica, obteniendo la emoción del enojo. Por casualidad la encuentra llorando, y al enterarse de lo sucedido, se dispone a golpear a los dos chicos. Sin embargo, ella lo detiene, y reuniendo valor, decide enfrentarlos y darles una lección. Para su mala suerte, al salir del lugar aparece el exorcista. Ella reacciona rápidamente y lo abraza, evitando que el exorcista lo ataque, ya que ellos tienen prohibido hacerle daño a los humanos. Ante esto, el exorcista decide retirarse, y el asustado le pide que lo proteja, pues no quiere morir. Entonces deciden mudarse juntos, y ella aprovecha su incredulidad, para hacer que pague la mitad de la renta. Además lo pone a hacer los oficios de la casa, y por si fuera poco, también le cocina. Así ella ahorra dinero, y tiene más tiempo para concentrarse en sus estudios universitarios. Pero a cambio de todo eso, ella lo deberá acompañar cuando vaya a besar a las chicas restantes. Para protegerlo en caso de que aparezca el exorcista. Hasta el momento, él ha logrado obtener seis emociones humanas. Y sin darse cuenta, al utilizar estas nuevas emociones, le dice con sinceridad que le agrada mucho y que su sonrisa es hermosa. Sus palabras dulces y directas la hacen sonrojar. Y en ese instante, una calidez recorre su corazón. Y esa conexión entre ellos, comienza a florecer de una manera sutil pero profunda. Pero esto cambia un poco la situación. Ya que cada vez que lo acompaña a besar a otra chica, un nudo de celos y tristeza se forma en su pecho. Y aunque sabe que es parte de su trato, no puede evitar sentirse extraña al verlo acercarse a otra chica. Y a medida que pasan más tiempo juntos, su confusión crece. Pues él siempre se muestra amable y cariñoso con ella. Cada gesto, cada palabra intensifica sus sentimientos. Y le hace cuestionarse qué lugar ocupa realmente en su vida. Ya que de a poco su corazón se llena de emociones contradictorias. Al otro día, él va a buscarla a la universidad. Y desde lejos, observa como un compañero la invita a salir. Una sensación de inquietud recorre su pecho. Y rápidamente interviene. Interrumpiendo la conversación para evitar que ella acepte la cita. Parece que sus sentimientos también están floreciendo. Más tarde, él besa a la siguiente chica. Pero esta vez, ella es incapaz de soportar los celos y confundida decide marcharse. Por curiosidad, le pregunta si siente algo por las chicas cuando las besa. A lo que él responde que no. Entonces, siendo más sincera, le pregunta si siente algo por ella. Y confundido, le dice que no sabe. En este momento, ella recibe la llamada de su compañero. Y molesta por su respuesta, decide aceptar la cita con el chico. Él necesita buscar a la penúltima chica para obtener una nueva emoción. Así que la llama para que lo acompañe. Pero ella no le responde. Decide ir solo y logra obtener la emoción de la felicidad. Y mientras regresa a casa, se da cuenta de que junto a ella se siente feliz. De repente, es sorprendido por el exorcista. Quien lo apuñala, dejándolo gravemente herido. Afortunadamente, ella aparece en ese momento y noquea al exorcista. Preocupada, le pide que resista. Pero él se desmaya. Y asustada por la posibilidad de perderlo, le confiesa que lo ama. Por suerte, la reina aparece y cura sus heridas, asegurándose de que no muera. Ya que prácticamente se ha convertido en un humano. Al despertar, él le pide que no lo deje. Confesándole que le gusta mucho. Y emocionada, también le revela sus sentimientos. Entonces, prometen ser novios después de que él bese a la última chica. Lo que le permitirá convertirse en un humano normal. Y así podrán tener una vida feliz juntos. Luego, la reina le dice que el último beso debe ser dado a la prota. Ya que así obtendrá el sentimiento del amor. Sin embargo, la situación se complica. Ya que después de besarla, ella olvidará todo. Y él, al convertirse en un humano, también perderá la memoria. Por esta razón, él se niega. La reina le advierte que debe hacerlo. Y que le queda poco tiempo. Ya que si no cumple con la tarea, volverá al mundo de los goblins. Y no podrá regresar. Quedando atrapado allí para siempre. Él decide ser sincero con ella. Y le confiesa que ha tomado la decisión de regresar al mundo de los goblins. Ya que no quiere olvidarla. Ni tampoco el amor que están sintiendo y que han compartido juntos. Sin embargo, ella se niega a dejarlo partir. Y le pide que la bese. Está segura de que aunque no se recuerden. Volverán a enamorarse. Luego ella es raptada por el exorcista. Está tan obsesionado por atraparlo. Que rompe las reglas. Y no le importa lastimar humanos en su intento de hacerlo. Cuando él llega. Ambos comienzan a luchar ferozmente. Hasta que finalmente logra derrotar al exorcista. Logrando así salvar a su amada. Después de lo sucedido. Deciden no correr más riesgos. Y optan por darse el beso. Sabiendo que ambos olvidarán sus recuerdos. Pero prometen volver a encontrarse y enamorarse nuevamente. Un año después. Ambos continúan con sus vidas sin recordar nada el uno del otro. Y por casualidad comienzan a estudiar en la misma universidad. Esto se debe a que la reina decidió intervenir. Y darles una pequeña ayuda. Modificando sus horarios para que coincidan en el mismo turno. Por casualidad. Al salir ambos chocan y se miran fijamente. Ella le pregunta si se han visto antes. Él le responde con la misma pregunta. Ya que ambos sienten que hay algo especial entre ellos. Y mientras sus corazones laten rápidamente. Se dan cuenta de que el destino los unió nuevamente. Terminando así esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el video. Si eres nuevo te invito a suscribirte. Y no olvides activar las notificaciones. Aquí les dejo otros videos que les van a encantar. También pueden darse una vuelta por el canal. Ya que hay muchos resúmenes. Por ahora me despido. Nos vemos.